Pa' que baile conmigo Pa' que tú puedas sentir lo mismo que yo Tan solo baila conmigo, conmigo Que yo te puedo enseñar Baila conmigo, conmigo Que yo te quiero enseñar Mírame a la cara, no pienses más nada Confía y dejarte llevar Mírame a la cara, no pienses más nada